Bien, pues como le comentábamos este fin de semana, presuntos elementos de la policía municipal acompañados de las fuerzas de seguridad pública del estado, irrumpieron en un domicilio asesinando a un hombre. Habrían estos presuntos elementos, asesinado a un hombre y sustrajeron a otro que estaba en el domicilio. Esto al parecer por un altercado anterior. Pues bueno, las versiones han sido muchas, pero finalmente quien ha tenido la certeza de llegarse en el lugar, de recorrer y de buscar los testimonios sobre este asunto, es nuestro compañero Ernesto Méndez, que está en la línea telefónica para compartirnos el reporte. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bien, Ernesto, pues platícanos un poco de lo que ha ocurrido en Victoria, un asunto muy delicado sobre lo que sucedió en un domicilio particular, aparentemente elementos de la policía municipal y de las fuerzas de seguridad pública del estado. Sí, Javier, un asunto por demás delicado, como tú lo dices, ayer, pasadas las nueve de la noche, más de quince elementos de fuerzas del estado, apoyados por policías municipales del municipio de Victoria, ingresan a un domicilio, golpeando puertas, quebrando vidrios. Una vez que los habitantes de la casa, quienes estaban cenando, se percatan de lo ocurrido, salen a ver qué pasaba. Al salir comienzan una discusión y los policías comienzan a disparar prácticamente, sin mediar palabra, más bien ellos no dijeron que apenas les preguntaban qué ocurría cuando los policías comienzan a disparar. Le comento, Javier, que en el lugar, una franja estuvo presente ayer durante la noche, madrugada, recorrimos la zona, y había por lo menos más de veinte casquillos de diversos calibres dispersados ahí en la zona donde fue la agresión en contra de quien en vida llevara el nombre de Erasmo, Ramírez Zamudio, hermano de Marcos Ramírez Zamudio, quien también fue sustraído de su domicilio por parte de estos elementos de la policía y que hasta el momento se encuentra desaparecido, ya que ninguna autoridad les ha salido decir dónde está. Correcto, Ernesto. Ahora bien, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que se maneja? Hablan de un altercado anterior a este día en el que intervinieron estos sujetos armados. Primeramente, señalan versiones extradiciales que el día sábado por la noche había habido un altercado entre integrantes de la familia con la policía y que había resultado un policía lesionado. Sin embargo, esto no ha sido confirmado, ya que los familiares de la víctima niegan haber tenido algún altercado con la policía. El día sábado, el día domingo, narra Gaspar Ramírez Zamudio, hermano de la víctima, que ellos estaban cenando en su casa, cuando de pronto escucharon que el quebrar de los vidrios se golpeó en las puertas, y es cuando ellos salen a ver qué ocurre. Al momento que salen, los policías comienzan a disparar. Zona Franca pudo apreciar cómo estaban quebrados los vidrios, cómo había palos tirados, las puertas golpeadas, un desorden en la casa. La casa... son varias casas. Hay una casa que es como de las que ofrece el DIF municipal, no es tipo de casas pequeñas, hay una casa más grande. Y justo al salir de las... las divinas las divide una... digamos que una cerca. Antes de salir de la cerca, yace allí la mancha de sangre donde cayó el cuerpo de Erasmo Ramírez Zamudio. Él recibe un disparo en la cara, el cual le sale por la nuca. Una vez que los oficiales de la policía le disparan a Erasmo, tienden a retirarse del lugar sin prestarle ninguna ayuda, ninguna atención. Gaspar narra a Zona Franca que ellos le pedían auxilio, que llamaran a la ambulancia, ¿no?, para poder traer a su hermano. Sin embargo, los policías, en lugar de ello, deciden retirarse rápidamente. La familia recoge el cuerpo de Erasmo y lo llevan al CAICES. Sin embargo, él ya llega sin signos vitales al centro de salud, donde montan un tipo de guardia. Hay que mencionar, Javier, y es importante, que durante todo el recorrido de Zona Franca hacia la zona, no había un solo elemento de policía municipal, estatal, ministerio público, peritos, nadie en lo absoluto estaba resguardando la escena del crimen, la escena de los hechos, ni tanto en el CAICES como en la vivienda. Permanecía totalmente sin ningún resguardo. Cosa un poco extraña, dado que en el centro del jardín, allí en Victoria, estaba lleno de policías, tanto municipales como estatales, y se incorporaban cada vez más unidades de fuerzas del Estado, con la leyenda de policía procesal. Fue extraño, porque ellos tienen el deber, hoy con el nuevo sistema de proceso penal, de resguardar la escena del crimen para que no se contamine. Sin embargo, no había, Javier, ni quien resguardara a la familia, ni quien resguardara la escena del crimen, lo cual para los familiares era algo grave, porque ellos creían que lo hacían con toda la intención, para que la evidencia se borrara de alguna manera. Incluso Gaspar se dio a la tarea de, él decía, de recopilar casquillos, protegiéndose la mano con bolsas para no contaminarlos. Zona Franca pudo constatar los casquillos que él tenía, además de todos los que había regados en la escena, Javier. No, pues grave, finalmente, digo, sí había entonces elementos policiales, pero estaban concentrados en otro sitio, realmente no en el lugar de los hechos, no resguardando la escena, como dices, que es algo básico, finalmente, en el proceso pericial cuando ocurren este tipo de cosas. Sí, exactamente, estaba en indefensa la familia, estaba sin resguardo a la escena del crimen, este, la, el Gaspar comentaba que ellos intentaron defenderse con palos, todavía por ahí había un palo regado, donde decía, mira, con este nos defendimos, este, todo estaba igual, tal como ocurrieron los hechos, y efectivamente, sin nadie, sin nadie que estaba al guardar esa escena para que no se nos contaminara, Javier. En una clara, vaya, desatención por parte de las autoridades municipales, este, el hermano los trajeron de otra casa aledaña, no les informan, hay mucha confusión en estos hechos, hasta el momento, ninguna autoridad municipal ha emitido algún comunicado al respecto, zona franca ha tratado de localizar al alcalde, a través de vías telefónicas, no ha contestado, este, hay mucho hermetismo, hay mucha oscuridad, en estos hechos, Javier. Correcto. Lo más preocupante, te informo, es que, hay grupos de personas, de las comunidades, en las esquinas del municipio, y, y la gente está preocupada, porque puede asustarse alguna confrontación, con las fuerzas del Estado, ya que hay mucho resentimiento, hay mucho dolor por la, el asesinato que, que ocurre, presuntamente a mano de las fuerzas del Estado. Correcto. Ernesto, si te parece, por ahí recogiste un testimonio, este, en el lugar de los hechos, desde ayer, que te apersonaste en el lugar, si te parece, vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista que te dio, este, esta persona, en el lugar de los hechos, vamos a guardar su anonimato, este, por cuestiones obvias, ¿no? Porque digo, ante el, ante el desierto, ante la, la ausencia de una autoridad, realmente que se dedique, directamente a proteger a los ciudadanos, pues yo creo que, es mejor, este, pues, evidentemente tomar las precauciones necesarias. Si te parece, vamos a escuchar una parte de lo que te contó ayer. Claro que sí, Javier, adelante. Lo escuchamos. Cuando los policías entraron, sin ninguna orden de cateo, a las propiedades de nosotros, en ningún momento, los oficiales llegaron diciéndonos, llegaron a ver, este, o algo que nos quedan, llevaban una hora, ellos llegaron, pensando, a ver, por las vidas de las casas, y, la cuestión es, porque nosotros, este, al vernos, salimos, a decir, a decirles, que, pues, cuál era el motivo, por qué llegaban a la casa, así, porque ha sido el motivo, de que, que ha llegado ellos, nunca nos contestaron, que nos ayudaban, nos hicieran el conocimiento, que deben de llevar, de una orden, de cateo, porque deben de ir a una propiedad, este, como, ustedes estaban en tu casa, estaban comiendo, ¿qué estaban haciendo? Estábamos comiendo, en la casa, este, prácticamente, ya en, en pijama, y, se puede ver, se puede ver, el pijama, ya prácticamente, ya para descansar, para descansar, es, cuando empezamos, a escuchar, los traqueteos, de las puertas, de todo, las cosas, de las que hadas, y todo, cuando salimos nosotros, en el, desde que nos hablaron, con palabras, y, lo que abrieron ellos, fue, fue, detonaciones, de armas, de, y, 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 como les digo, eso es una, y, y, a chicar, el lugar, el lugar, no han llegado todavía, no han llegado, y, y, En algún momento no sabíamos delito, qué es de qué es nuestra causa, con qué motivo entraron. ¿Dónde estaba tu mano en ese momento cuando llegué? En su casa. Yo estaba en mi casa. ¿Qué le estaba comiendo? ¿Qué le estaba haciendo? Él estaba comiendo con sus niños. Igual le digo a él, pues él así prácticamente como yo así estaba. En pijama. En pijama ya para dormir. Pero al tiempo de escuchar le digo los trajeteos, salimos los dos a ver. Y le digo a ellos lo que ellos nos hicieron fue que luego no empezaron a ver el juego. En ningún momento nos preguntaron, en ningún momento nos hablaron a qué iban. No le dieron a qué iban ni nada. ¿Ustedes también tienen algún problema con los policías? Directamente no. No hemos tenido así conflictos con ellos. Obvio, es como todo. A veces también es así. Correcto. Ahí escuchamos, Ernesto, parte de lo que te mencionó este testimonio. Esta persona que estaba presente en el domicilio. Estaba ahí cuando ocurrió esta irrupción por parte de estos elementos armados. Estos tampones podríamos llamarlos así. Tenemos que verificar evidentemente que hayan sido elementos policiales, tanto municipales como estatales. Pero sí lo describía. En el momento en el que estabas tomando un testimonio, sería bueno recalcarlo, Ernesto, no había un solo elemento policiaco. ¿Ya qué horas de la noche eran estos? Ya en ese momento era la una de la mañana, Javier. Cerca de la una de la mañana. Y los otros fueron a las nueve. Pasaron a las nueve. El día tenía diez, once, doce, mínimo tres horas el lugar ahí, sin resguardo. Para comentar también, Javier, narra él que las patrullas traían la leyenda de policía por cesal. Narra también los testigos. Policía procesal. Ajá. Correcto. No alcanzaron a tomar ningún dato, evidentemente. Ajá. Exacto. Y sí, mira, zona franca se retiró cerca de las dos de la mañana, pasaba las dos de la mañana más bien. Y apenas estaban llegando un perito del Ministerio Público al Centro de Salud Caices en ese momento. Pero aún así, la zona de los hechos permanecía sin resguardar. Correcto. Ok, Ernesto. ¿Alguna reacción, por lo pronto, del presidente municipal? Ninguna, Javier. Hemos tratado de contactarlo. No se ha logrado. Seguiremos insistiendo para que dé su versión de qué fue lo que ocurrió. La parte oficial que ellos deben manejar. O sea, justamente ellos qué saben del asunto. Ok. Mira, pues por lo pronto te informo, Ernesto, nos comparten de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que han aperturado ya la queja de oficio 58-17-D para revisar la participación de elementos policiales en esta irrupción, en esta agresión, en este atentado directo y en la ejecución de una persona. Se ha pedido ya también un informe general a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del municipio. Y, pues bueno, ya en este momento, nos comentan, se han trasladado agentes de investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la región D, que es a la que pertenece el municipio de Victoria. Y, pues bueno, vamos a seguir pendientes, Ernesto, sobre este asunto. Es algo gravísimo, sobre todo en este momento que vive Guanajuato, un momento de violencia prácticamente descontrolada en diferentes regiones del Estado por diferentes motivos, pero sigue todavía la escalada de ejecuciones y de homicidios dolosos en Guanajuato. Es algo que finalmente se vuelve grave cuando la violencia, pues ya prácticamente ataca por varios flancos y no es desde la sociedad, desde el crimen organizado y, de ser cierto, pues ahora estaría empujada prácticamente desde las instancias que se supone están encargadas de dar seguridad a los ciudadanos. Entonces, seguimos en contacto, Ernesto, cualquier cosa, nos seguimos comunicando para un posible segundo enlace. Creo que sí, Javier. Muchas gracias. Ahí está Ernesto Méndez desde el noreste del Estado de Guanajuato.